Yo no sé si los que necesitan eso, ustedes saben, les cuento que me da mucha risa eso de Merluzo porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre y me da harta, me causa harta gracia así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor estimado y muchas gracias también a quienes están apoyando allá atrás y por cierto quiero agradecer acá Muy buenas tardes a todas y a todos, es una tremenda alegría estar hoy por tercera vez como presidente por quinta vez en mi vida en Arica y Parinacota y en particular estar aquí en la Villa Altos del Mar de Arica en donde también estuvimos antes inaugurando un CESFAM y parte también del complejo habitacional que está aquí y hoy día estamos por una muy buena noticia para poder inaugurar el primer centro comunitario de cuidados no de Arica, del país, de Chile Arica está siendo pionero en algo que es parte esencial de nuestro gobierno y los invito, les invito a que se sientan orgullosos de aquello porque desde acá, desde la frontera norte de nuestro país estamos dando el puntapié inicial al sistema nacional de apoyos y cuidados Chile Cuida hace unos días atrás en la cuenta pública del Estado de la Nación conté lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para y por Chile y un apartado especial fue el tema de los cuidados que queremos y estamos trabajando firmemente para que sean reconocidos como un derecho como un trabajo y también como un derecho y la inauguración de este centro es un paso concreto en esta dirección aquí no estamos haciendo promesas al aire estamos cumpliendo con lo que comprometimos en nuestro programa y en el desempeño y tarea del gobierno y esto es posible gracias a, y me lo decía alguien recién me lo decía si no me equivoco la subse de vivienda a un encuentro virtuoso de diferentes ministerios, diferentes áreas hay veces en que el Estado y yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar en la modernización del Estado trabajan mucho cada uno por su lado y cuando se logra juntar y se potencia la interseccionalidad entre diferentes ministerios, entre diferentes servicios se potencia mucho más y se vuelve mucho más eficiente el trabajo y aquí los ministerios de desarrollo social, de mujeres y de género, de vivienda, de salud en conjunto con el municipio, el gobierno regional están jugando un rol todos juntos para poder sacar justamente este tipo de iniciativas adelante y el centro Arica del Alto además lo está haciendo en conjunto con la sociedad civil por eso valoro mucho que la Unión Comunal San Marcos de Arica esté también presente acá y sea parte y que la comunidad organizada esté presente acá y sea parte por ejemplo me contaban recién y veía la pega que hace la Corporación Multiarte que es realmente impresionante, preciosa están allá atrás, felicitaciones chiquillas, chiquillos por esa hermosa pega les recomiendo que después se den una vuelta a todos los que están acá, dense una vuelta para ver el trabajo que hacen los chicos y chicas de la Corporación Multiarte porque en verdad es precioso, precioso esa vocación que tienen agradezco tengo dudas de si agradecer o no al alcalde porque siempre que uno invita a los alcaldes al escenario sale trasquilado pero en este caso lo agradezco al alcalde porque sé que le importa su ciudad y sé que estas son instancias en donde en donde salirse del protocolo por su gente, por su pueblo es parte también importante de su rol así que tomo lo que me dijo, anoté lo de los polimetales que es una herida abierta en la región de Arica en particular lo de Cerro Chuño la situación de Cerro Chuño es algo que claramente tenemos que abordar yo no quiero que seamos un gobierno más que no ha podido cumplir con esta pega tremendamente importante que hay que hacer y por eso tomo lo que me dice y vamos a hacer los esfuerzos por encontrar una solución definitiva que como usted decía tiene también un montón de dimensiones de pobreza, de vivienda, de delincuencia, de sanidad de por cierto urbanismo así que vamos a trabajar en eso sobre el tema que mencionaba de transporte alcalde en particular lo de los buses eléctricos usted me mostró la noticia yo estoy de acuerdo en que tiene que haber continuidad del Estado voy a conversarlo con el delegado, con el gobernador para ver cómo lo solucionamos y por cierto con el ministro ya le escribí al ministro Juan Carlos Muñoz de transporte para que tengamos una respuesta pronto respecto a la situación de los buses eléctricos porque es una convicción de nuestro gobierno de avanzar en la transformación del transporte público en Chile estamos haciendo muchas cosas en transporte no solo ni principalmente en la región metropolitana de hecho Antofagasta tiene buses eléctricos Rancagua tiene, la región de O'Higgins tiene buses eléctricos y creo que Arica también tiene que tener buses eléctricos así que vamos a trabajar firme para cumplir con aquello y lo DF así que anotamos y tengo bien claro las pegas que acá mi equipo está anotando todo esto para poder salir, sacar adelante yo no sé si los que quienes gritan eso ustedes saben, les cuento que me da mucha risa eso de Merluzo porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre y me da harta me causa harta gracia así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor estimado y muchas gracias también a quienes están apoyando allá atrás y por cierto quiero agradecer a Carmen porque el testimonio que tuviste es el testimonio de miles de mujeres a lo largo y ancho de Chile está representando a muchísimas mujeres principalmente que se dedican a cuidar y que no han sido visibilizadas y que el trabajo que tú haces sostiene también al resto del país si no reconocemos a principalmente las mujeres que cuidan y empezamos a avanzar también en corresponsabilidad porque los hombres también tienen que asumir parte de esa tarea creo que si no reconocemos esa pega le estamos fallando a una parte importante de nuestro país tanto a las personas que requieren cuidados como a los cuidadores y tú lo contaste perfectamente la postergación que implica esto y las dificultades que se enfrentan cotidianamente por lo tanto estamos abordando esto desde una perspectiva de reconocimiento el carnet de cuidadora que mostraba es parte de eso es reconocerse como cuidadora y que tu trabajo vale también la valorización de ese trabajo me lo mostraban también por ejemplo en Huasco en Huasco madres de niños con TEA con dependencia severa me mostraban el carnet orgullosa porque decía por fin de alguna manera me están reconociendo este trabajo que les permite tener ciertos beneficios en los servicios públicos estamos avanzando en la valorización de ese trabajo y también y yo diría que esto es lo principal del centro de cuidados que tenemos atrás nuestro la socialización de los cuidados porque los cuidados no puede ser una tarea que esté solamente al interior de las casas y escondida al interior de las casas tenemos que sacarla a los espacios públicos y cuidar en conjunto cuidar como sociedad que no sea solamente el rol de una madre una abuela eventualmente un padre o una persona cuidadora que sea toda la sociedad la que cuida ese es el objetivo de este centro que tiene como ustedes pueden ver las ventanas abiertas para que se note se vea el cuidado los primeros pasos los dimos el 2022 y 2023 ampliando la cobertura de programas actuales del Ministerio de Desarrollo Social dirigido a los cuidados como el ELEAM los centros diurnos para personas mayores las viviendas tuteladas las residencias la red local de apoyos y cuidados entre otros que hoy día pasan a formar parte de este programa integral que es Chile Cuida y de aquí al 2026 vamos a disponer de nuevos recursos para apoyar de diferentes maneras en sus hogares además de los centros comunitarios de cuidado en sus hogares a las 75.000 personas con dependencia severa del país y aliviar de esta manera la carga de sus cuidadores hace tan solo unas semanas aprobamos la política nacional de apoyo y cuidados que va a guiar el trabajo del Estado en esta materia y lo hicimos no como una idea que se le ocurrió a las ministras o a mí sino que producto de un diálogo social hablemos de cuidados que participaron más de 12.000 personas y que contribuyeron a que por ejemplo lo decía la ministra Orellana me lo mostraba que las oficinas concentren el apoyo de los diferentes servicios porque el tiempo vale oro en general pero para las personas que cuidan es mucho más valioso aún y por lo tanto facilitarle todos los trámites facilitarle el acceso a la información es tremendamente importante y eso es algo que quedaba muy claro y en evidencia en el diálogo hablemos de cuidado además vamos a entregar esto le vamos a dar una institucionalidad para que a propósito lo que decía Gerardo esto no dependa solamente de la voluntad de un gobierno sino que quede como parte del legado y la responsabilidad del Estado de Chile y por lo tanto vamos a presentar un proyecto de ley esta semana otorgándole el marco legal e institucional a Chile Cuida ¿Cuál es el objetivo de estos avances? que los cuidados el objetivo de todo lo que estamos haciendo es que los cuidados se transformen en un cuarto pilar de la seguridad social si hoy día la seguridad social se entiende por la salud la educación y las pensiones en donde todavía tenemos mucho que avanzar hoy día los cuidados pasan a ser parte también de la seguridad social pero Chile Cuida no es solamente la inauguración de este centro para la región de Arica a partir de julio va a entrar en funcionamiento un condominio de viviendas tuteladas en la comuna de Arica que va a facilitar viviendas a nuevas personas mayores que hoy no cuentan con un lugar para vivir los habitantes de Camarones van a poder acceder a la red local de apoyos y cuidados que entrega apoyo atención domiciliaria y servicios especializados para personas con diverso nivel de dependencia y a partir de agosto Putre contará con el programa de cuidados domiciliarios dirigidos a personas mayores que ofrece compañía asistencia en trámites y cuidado para personas con dependencia severa y desde hoy los municipios de Arica Camarones y Putre dispondrán de una ventanilla única con atención para acercar el estado y poner fin a la larga fila de trámites que muchas veces tienen que realizar los cuidadores me queda pendiente General Lagos que lo tengo muy presente para la electrificación de la comuna también y que es algo que tenemos que solucionar lo conversamos con el gobernador Jorge Díaz hoy día en la mañana ahora en particular este centro tiene más de 200 metros cuadrados con una sala multiuso un espacio para cuidados cocina baño inclusivo y que desde hoy está disponible para el uso y disfrute de la comunidad especialmente para las personas cuidadoras especialmente para las mujeres y también para las personas que requieren de cuidado fueron pensados y diseñados de acuerdo a sus necesidades desde la entrada la inclinación del lugar el acceso universal hasta el el diseño propio del lugar la luz natural que entra para que sea un lugar acogedor y no es solamente infraestructura esto me lo decía la subse de vivienda acá estamos generando una comunidad en base a una ciudad justa también son servicios porque ofrecerán acá a las personas un diagnóstico y un plan de atención individual acceso a servicios públicos atención psicoemocional profesional y servicios de relevo de cuidado para que las cuidadoras y cuidadores puedan desarrollar otras actividades con esto estamos logrando que chile sea un país que cuida quienes cuidan y erica es el primero pero cuando termine nuestro gobierno van a ver 100 de estos centros a lo largo y ancho del país además ustedes vieron el parque de una hectárea una hectárea que va a estar en esta zona este es un complejo habitacional en total que tiene el orden de las 5.000 viviendas ya se han entregado 2.500 aproximadamente hay varias en ejecución que se están construyendo ya y el resto que faltan están dentro del plan acá en la región Darica vamos a cumplir el plan de emergencia habitacional que son del orden de las 7.000 viviendas que nos comprometimos como gobierno estimados y estimadas cuidar es trabajar involucra tiempo involucra recursos involucra esfuerzo físico y mental y cuando no es remunerado ni reconocido en vez de ayudar empobrece y aísla a quien los entrega y como bien decía cuando muy bien decía Carol junto con su hija Giselle cuando uno cuida no debiera descuidarse y para eso tenemos que apoyar todos en conjunto por eso contar con un sistema nacional de cuidado es una necesidad y Chile cuida es la forma en que el Estado se hace cargo de ello y vamos a seguir avanzando firmes en esa dirección muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas gracias aplausos 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 aplausos